Estamos a una hora de habilitar a través de la página web de la universidad las pre-inscripciones, las carreras de la universidad para que, bueno, los interesados que quieran cursarlas a partir del 2023. ¿Estas modalidades solamente online por el momento y es una pre-inscripción? Sí, sí, hay dos etapas. Una es la pre-inscripción, donde a través de la página web pueden bajar un formulario, los interesados y llenar la información que se les solicita. Es la etapa de pre-inscripción. Esa va a estar habilitada hasta 10 de febrero y después hay una segunda etapa, que es la inscripción propiamente dicha, donde tienen que presentar la documentación básica que se les exige. Y esta etapa comienza a mediados de diciembre, ahí está toda la información en la página web y es una presentación de la documentación online para todas las facultades. Después, ahí mismo, en la página web de la universidad, sale toda la información que requiere cada facultad en particular. Algunas facultades seguramente van a estar pidiendo, aparte de la documentación online, la van a pedir en forma papel. Pero todas las instrucciones están en la página web de la universidad. Estudiantes del último año, del nivel medio, por más que no se ha terminado este ciclo lectivo, ¿puede hacer esa pre-inscripción online? Sí, sí, por supuesto. Aún aquellos estudiantes que deben de materia del secundario la pueden hacer. Y bueno, una vez que presentan toda la documentación, quedan habilitados para iniciar el ingreso en el 2023, que va a iniciar en la segunda semana de febrero. Y bueno, ahí van a recibir toda la información para poder transitar la etapa de ingreso y después el cursado de las materias de las carreras que hayan elegido. ¿Están pensando también para mañana una instancia de difusión en la plaza? ¿De qué se trata? Sí, para mañana en Plaza General Roca, de 18 a 19.30, estamos pensando una actividad organizada por la Secretaría Académica, el área de Comunicación Académica, en conjunto con algunas facultades que van a estar presentes. En ese acto, bueno, se van a presentar y fortalecer las propuestas de las carreras, se va a dar información respecto no solamente a las carreras, sino a la pre-inscripción, inscripción, todo esto que estamos hablando ahora. Y bueno, van a haber algunas actividades programadas por las facultades.